al momento de grabar esta versión de donde se cae el show el vídeo o la sesión que grabó visa rap o más bien residente con visa rap llevaba ya más de 50 millones de reproducciones todo un éxito hay quienes no han podido evitar señalar que residente que no es un artista que se pueda catalogar mainstream por más reconocido que sea por más premios grandes que tenga al reanudar esta tiradera contra jay bobby no está haciendo más que tratar de montarse en la plataforma de tráfico de un artista que si es mainstream como lo es el caso de este colombiano pero hay quienes dicen en defensa de residente que ese señor no necesita eso hay otras personas que han recordado la tiradera que tuvo hace poco el mismo residente o hace unos años ya el mismo residente con el rapero tempo de la misma debo decir que tempo no salió airoso no quizás porque no tuviese la condición sino más bien porque tempo no logró hacer el crossover tras su salida de prisión para convertirse en un artista que sonase actualizado y que manejase los códigos de estos tiempos y eso es muy importante establecerlo esa ha sido la gran tragedia de tempo que se quedó como un mito que lo único que le queda es capitalizar a aquellos tiempos en donde para serles honesto por allá por el año dos mil tres dos mil cuatro hasta yo mismo solía escuchar una que otra canción de tempo pero hay una crítica o más bien un comentario que al verlo no pude dejar de detenerme en él y dije esto no se puede pasar por alto esto acá tenemos que detenernos y debatirlo tenemos que amplificarlo porque es una idea que honestamente no me siento cómodo viendo que por ejemplo y oigan esto colocar a residente en el mismo sitial de cancerbero es algo así como el hecho de que bajo la premisa de que no existe rapero vivo que pueda enfrentarse a residente entonces tenemos que irnos al terreno del más allá a buscar un digno contrincante y no tenemos que irnos muy lejos no tenemos que buscar a ti y no tenemos que buscar a tu pack vámonos al año 2015 2016 fue en enero me parece que ocurrió la inesperada sorpresiva repentina y desagradable muerte o deceso de tyron gonzález aca cancerbero entonces hay quienes han decidido irse al terreno del más allá a buscarle un contrincante a rené y han decidido que ese contrincante sea nada más y nada menos que cancerbero y señores para hacerles justos oigan bien lo que voy a decir sin quitarle un ápice a la calidad de residente la realidad es que residente no puede estar en la misma oración que cancerbero residente no puede estar en el mismo sitial que cancerbero porque simplemente así como la aritmética nos arroja la certeza de que dos más dos es cuatro tenemos también esa misma certeza para determinar que cancerbero está a años luz de distancia de residente residente si ese mismo que lució imponente ante jay balvin pero como ustedes sabrán perfectamente ningún exponente en la línea de jay balvin puedes puede ser usado como referente señores para decir luego que residente no tiene contrincante y que residente tiene que medir entonces en un en una duela utópica una duela imaginaria con cancerbero para poder entonces nosotros buscar un digno contendor pero ocurre que quienes ven a cancerbero en el mismo sitial que residente para ser honesto están reflejando no sólo que son ignorantes en el rap sino que también son gente necia porque no existe una sola persona que sepa de jefa que sepa de rap no que se atreva a decir que residente está en la misma línea o incluso que supera a cancerbero pero el ejercicio aquí es muy simple vámonos punto por punto vamos a analizar a las cualidades de cancerbero o más bien la voz de cancerbero y residente y todo lo demás y vamos a respondernos punto número uno es acaso la voz de residente mejor más imponente tiene más cuerpo que la de cancerbero claro que no es acaso residente más versátil que cancerbero claro que no tiene residente más destreza e histrionismo que cancerbero en los fraseos claro que no tiende a ser residente un elemento disruptivo en su forma de rapear y en sus líricas y la forma de rimar claro que no acaso puede residente exhibir alguna franja de sus canciones o líricas en donde se vea no sólo la versatilidad sino también la complejidad en la forma que construye sus rimas de cara a cancerbero por supuesto que no tiene residente algún tema cuya construcción sea equiparable a mundo de piedra de cancerbero por supuesto y claro que no tiene residente un arsenal de estilos así como solía exhibir los cancerbero en cada una de sus canciones en donde se podía apreciar que el individuo manejaba no sólo uno sino dos tres o más estilos tal cual la canción tripolar por supuesto claro que no por esto y por otras tantas cosas es que no se puede comparar a residente con cancerbero y no digo esto porque este último esté ya en tierras del más allá lo digo porque en vida oigan esto la primera vez que escuché a cancerbero me dije y fue por cierto con la canción es épico me dije acabo de escuchar al mejor rapero latino de todos los tiempos sólo me bastó una canción para llegar a esa conclusión recuerdo que me dije dios mío pero qué voz tan imponente recuerdo que también me dije guau pero qué versatilidad y recuerdo que también me dije pero esta canción es épico es como la divina comedia 3.0 pero en rap dios mío pero qué locura cuánta creatividad se hay en cuenta de que cancerbero era el rapero que todo aquel que esperaba el mesías del rap estaba añorando porque no tenía debilidad no le faltaba voz no le faltaba fraseo no le faltaba no le faltaba ser imponente y no le faltaba exponer algo que luciese original eso era eso era señores cancerbero ese fue el mito de tyron gonzález un mito que aún permanece entre nosotros señores cuando usted se da cuenta de todo eso entonces se dice no hay forma humana en la cual residente pueda superar a cancerbero ahora siendo justo y objetivo residente aún está entre nosotros y qué bueno tiene tiempo por lo tanto posibilidad de hacer algo para superar a cancerbero y convertirse él entonces en el mejor rapero latino de todos los tiempos pero de momento en torno a este debate que nos parece bastante necio colocar a cancerbero en el mismo lugar que residente y más aún por el solo hecho de que residente lució imponente ante j balvin es un ejercicio totalmente desaterrizado sería interesante que en algún punto de nuestras vidas los amantes del buen rap escuchen a un rapero que esté a la par o por encima de cancerbero porque si algo es injusto en sí es que tanto talento sea efímero me refiero a que la carrera de cancerbero dada su dado su deceso no tenía ni siquiera 27 años pues le deja uno un mal sabor porque entonces uno se queda con ello de que guau apenas estaba comenzando y miren ya el nivel que exhibía que hubiese sido de él que otras tantas cosas puede haber escrito que otras tantas locuras pudo haber hecho cancerbero pienso que nos merecemos en algún punto un artista igual o quizás un poco mejor que tenga una carrera más longeva para entonces poder nosotros los amantes del buen rap disfrutar de piezas que sean etiquetadas de lo hables ahora con toda seguridad por como van las cosas en la carrera de residente no será él quien termine sobrepasando y eclipsando el mito de cancerbero